Hoy, 6 de febrero, recordamos a San Pablo Miki y sus compañeros mártires. Pablo nace en 1556 en el seno de una familia acomodada. Recibió el bautismo a la edad de 5 años. Pronto entró al seminario jesuita para poder ordenarse sacerdote y tuvo que esperar algún tiempo, pues la diócesis existente carecía de obispo, por lo tanto tuvo que esperar para ser ordenado sacerdote. Pablo era muy conocido por la elocuencia en sus predicaciones. Era tanto que muchos acudían para poder escucharle. Se posicionó sobre todo en aquellas personas eruditas y personas acomodadas que quedaban impactadas por su mensaje. Pablo es enviado como misionero a Japón y es allí donde empieza a vivir el tiempo difícil de su ministerio, pero donde también encuentra la gloria del martirio. En 1596, junto a seis franciscanos y tres sacerdotes jesuitas fueron encarcelados y se les exigía que renunciaran a su fe. Habían junto a ellos también algunos laicos, los cuales en oración aumentaban su fe. Su castigo fue severo y triste. Tuvieron que pasar por muchas ciudades encadenados y sufriendo muchos desprecios. Sin embargo, también admiración para muchos cristianos. Tanto era así que algunos, al verlos, se unían a aquella caravana para ayudarles, apoyarles, brindarles agua o poder curar sus heridas. Aquellas personas que se acercaban para poder curarlos, también eran agregados a aquellos prisioneros. Y es así como Pablo y sus compañeros mártires encuentran el martirio, defendiendo la fe, siendo ejemplo para muchos. Que vale la pena defender la fe, vivir el cristianismo y anunciar a Jesús con su vida. Antes de su muerte, Pablo expresa que perdona a aquel emperador que lo había condenado a muerte. Y animaba también a todos aquellos cristianos que sentían miedo para ser martirizados. Pablo murió contento, entregando su vida y siendo ejemplo para muchos cristianos. Que al ejemplo de San Pablo Miki y sus compañeros, también nosotros anunciemos a Jesús con libertad, con alegría y que podamos ser ejemplo para los demás. ¡Gracias!